Según Fiscalía, Cayo integrante de las disidencias de FARC, que estaría implicado en ataque a estación de policía en Cajibío el año pasado, también habría participado en homicidio de un joven durante las ferias y fiestas de esa población. Listo, firmado convenio que garantiza funcionamiento del cuerpo de bomberos en Popayán, el presupuesto alcanza los 2 mil millones de pesos. Organizaciones de pequeños productores agrícolas serían beneficiados con recursos económicos para formar sus propias empresas en campos rurales. El anuncio lo hizo en el Bordopatía la funcionaria del Ministerio de Agricultura, quien socializó con los campesinos de la zona la iniciativa nacional. Para que participen a estos incentivos que está dando el Ministerio de Agricultura, son 7 millones por cada beneficiario para un total de una asociación que se puede conformar entre 40 y 60 personas. Para un total de 60 personas vendría a ser unos 420 millones por cada asociación, donde podría ser implementada en el tema de esos productores que ya están produciendo, de que se van a fortalecer para que empiecen a hacer el tema de la agroindustria. Gobernador del Cauca debe oponerse al registro de escritura del terreno del Parque La Salud, dice alcalde de Popayán, Juan Carlos Muñoz. La posición es muy frontera en defensa de ese lugar, ese lugar debe ser público, ese lugar no es vendible, no se puede traditar a otra persona, porque es público, es para el uso público y más aún cuando ahí hay un lugar donde se educa a niños, es la esperanza y el futuro de la sociedad. Niños desde 3, 4 años también trasciende a bachillerato porque yo que soy ex alumno de la industrial, pues con mayor vehemencia salir a defender ese colegio, esa institución que para el deseo de tanto niño que quiere estudiar hoy, pues ahí lo puede hacer hoy, cómo siglos a sacar, cómo vender. Como lo dije, es una mente maquiavélica, loca, la que pretendió o pretende hacer y por eso hoy le pedimos al señor gobernador muy respetuosamente que se oponga al registro de esa escritura. Rotundo éxito en el concurso de oratoria desarrollado el pasado fin de semana en el Colegio Champañá de Popayán. Demasiadas evasivas, argumenta Hospital Susana López de Valencia para cirugía de cadera de una mujer que ingresó al centro asistencial desde hace 15 días luego de un accidente de tránsito. Intolerancia en Popayán contra miembros del cuerpo de bomberos denuncia el organismo de socorro. Y pues desafortunadamente una persona en un hecho de intolerancia lo agrede a él, que estaba en su servicio, se dirige en términos muy respetuosos y le pega una patada. Conoce estos tres productos claves para un estilo de vida saludable, Salupen, Isoplavón y Canelo. Descubre cómo estos productos pueden mejorar tu bienestar en general. Salupen te ayudará a combatir una variedad de problemas de salud femenina desde aminorreas hasta infecciones urinarias. Isoplavón ayuda con la sudoración nocturna, la sequedad vaginal, mejora la salud ósea y osteoporosa. Caléndula, una flor con propiedades medicinales sorprendentes, antiinflamatorio, ayuda con los espagos musculares, es un cicatrizante muscular y también te ayuda con la pesada de su estomacal. Visita nuestro sitio web o escríbenos a nuestro WhatsApp para más información de nuestro kit especial.